Ahora vamos al encuentro de la doctora Susana Masaro-Benz, quien siempre nos ayuda a comprender los secretos del mundo de la educación. Hoy nos dice que la curiosidad de los niños hace que toda la comunidad educativa permanentemente busque nuevas formas de educar. Colegios, una de las cosas más importantes es la socialización y ahí es donde se juegan los vínculos. ¿Y qué modelo de vínculo es el que nosotros le mostramos a nuestros chicos? ¿Cómo nos llevamos entre los directivos, los docentes? ¿Cómo trabajamos entre nosotros? ¿De qué manera nos relacionamos? Además, o tengo que hacer esto o con qué alegría lo hago o con qué interés lo hago. Entonces, por eso, por ejemplo, los chicos tienen una curiosidad impresionante. Si uno ve a un bebé, cómo se va desarrollando la curiosidad. Y yo a veces digo, a veces los colegios, al no pensar, al no sentarse a pensar, podemos llegar a matar la curiosidad. Esa curiosidad, cuando las rutinas son poco interesantes. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese flujo de curiosidad, ese movimiento que tienen que tener los niños que no se quedan quietos, pero porque necesitan una dinámica diferente. Entonces, eso es lo que hay que sentarse a pensar. Emocionados. Estuvo una experiencia nueva. Vamos a ver cómo resulta. ¿A quién vinieron a acompañar? A Simón, a mi nene. Empieza en primer grado. Es decir, que hay un cambio de ámbito. ¿Cómo lo vive? Y vamos a ver. Se acaban los juegos en el aula. Ahora hay que estudiar. No sé cómo lo... Nada, es ir adoptándose. Esperemos que resulte todo bien. ¿Estos días lo vivía con ansiedad? ¿Cómo lo vivía? Sí, ahora vamos a ver. Hay que madrugar. Así que vamos a ver cómo va el día a día. Vamos viviendo. ¿Qué viene diciendo Joaquín, por ejemplo, en los últimos días? No quería venir porque no se quería levantar. Ya arrancará y agarrará ritmo. Cerramos diciendo que en próximos programas tendremos más testimonios. Gracias. 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 Gracias.